Bien, muy amable, muchas gracias, muchachos. Primero que nada, Hernán Vildoso de Supratel de la ciudad de Sucre. Quiero expresarles a ustedes nuestras más sinceras felicitaciones por todo el trabajo realizado en ese partido, la preparación que han tenido que sortear para regalarnos esa satisfacción que tenemos los bolivianos en cuanto al deporte se refiere, que dicho se le pasó, son muy pocas las alegrías. Felicidades, muchachos, de verdad, felicidades porque el país se alegró en esta coyuntura que vivimos. Pero cuando uno de los colegas de La Paz pregunta y dice por qué, pero también quiero referirme a este tema. Me parece que los reclamos se han ido realizando, pero no se han distraído haciéndolo público. Creo que es una muy buena actitud también de parte de ustedes, ponderables desde todo punto de vista. Uno de los jugadores mencionaba que habían conversado con el presidente y que él no sabía acerca de lo que estaba sucediendo al interior de la selección. Esa fue la respuesta, de acuerdo a lo que dijo uno de los jugadores. Ahora bien, no les dijo en ese momento, bueno, vamos a revertir eso, de aquí en adelante vamos a solucionar estos problemas de esta manera, de esta otra manera. No hubo una solución, uno. Dos, se ha buscado de alguna manera buscar el contacto con la máxima autoridad deportiva del país, como es la señora viceministra, que entiendo es la obligación de poner el cuoto a esto, además del Comité Olímpico Boliviano, que dicho sea de paso, el anterior presidente era Don Marcuarce. Una vez más, felicidades, queridos jóvenes. Bueno, nosotros, por lo que nos indican, la federación es simplemente privada, ¿no? Entonces, cabe destacar que también nosotros estábamos entre unas seis horas al día, ¿no? Y los únicos momentos que teníamos libres eran hora del desayuno, hora del almuerzo, y directamente llegábamos a nuestros cuartos rendidos a dormir. No teníamos tanta libertad de tiempo, ¿no? Y nosotros, como lo indicábamos anteriormente, hacíamos llegar todas nuestras quedas y todas nuestras necesidades a las personas dispuestas por la federación boliviana. Y, como dice Cristian, el punto de infección en relación ha sido el momento en el que Joshua decide no jugar. Nosotros, Joshua como parte del equipo, también nosotros lo teníamos que apoyar, ¿no? Luego se pone en contacto con nosotros el presidente y se pone en contacto con nosotros la vice-ministra, pero se pone en contacto con nosotros un día antes del partido, ¿no? Donde tenemos una reunión con ellos y logramos hablar con ellos de la situación de lo que estaba pasando y ellos se comprometen a, en caso de clasificar, recién al par de ver, ¿no? Las mejores condiciones para nosotros. Y, bueno, el Comité Olímpico tampoco interviene, tampoco se pronunció, pero creo que el ente que tenía que tratar de ver con nosotros era la federación, ¿no? Por eso nuestra queja contra ellos y por eso también nuestro reclamo. Sí, además, justamente ayer nos informó el presidente que ha habido una ayuda del Comité Olímpico Boliviano, una ayuda económica hacia la federación por parte del presidente del Estado, también nos informó que tenía conocimiento de todos los problemas que estaban pasando dentro de la selección. Y yo creo que fuera de los colores o los tintes políticos que se pueda dar a esta situación, la presencia del presidente del Estado y de la viceministra, y sobre todo saber que estaban enterados de nuestros problemas, yo creo que es algo importante porque ya vamos como ocho años dentro de una selección y nunca un presidente ha venido a interiorizarse sobre nuestros problemas, ¿no? que creo que ha sido una manera, algo positivo para nosotros porque por lo menos hemos sentido el respaldo desde esa posición. Yo creo que es algo para resaltar porque creo que, o sea, nunca nos había pasado que un presidente esté con nosotros en alguna concentración. Así que por ese lado yo creo que los chicos también han quedado contentos y conformes porque también ellos han ayudado y van a colaborar también económicamente en cuanto a la devolución de algunos pasajes en caso de que la federación no pueda devolver esos pasajes, ¿no? Ojalá que todo salga así, eso es lo que sería acordado. Y bueno, pero de todas maneras, sentir ese respaldo yo creo que para el equipo también es importante. Profesor, buen día. ¿Me escucha, profe? Sí, sí. Bueno, buen día a todo el equipo. Bueno, profe, ayer el presidente de la federación ha ratificado de alguna manera que es la primera vez que se les da un trato de esta magnitud con una concentración amplia, con las comodidades al margen de los detalles o las inquietudes que tuvo Cristian Camargo el pasado jueves ya con nosotros cuando hacía mención de todas estas situaciones y usted también lo corroboraba. Usted que ha estado ocho años con la selección boliviana, ¿es verdad todo esto que es la primera vez que antes no se viajaba con uniformes, no había las condiciones adecuadas, no se reunían con tanto tiempo? ¿Qué nos pueden decir ustedes también ante esta situación, profesor? Bien, antes, para no tener problemas, vamos a dar el siguiente en hablar va a ser Álvaro Rodríguez, Roberto Acosta, Giovanna Bernabé, Yamil Choque, en ese orden, y finalmente Carlos Alberto. Bien, bueno. Buenos días, primeramente a toda la selección boliviana de básquetbol, les saluda Álvaro Rodríguez, Superche de Fútbol Manía, de parte de Gonzalo Cobo también, con quien hemos tenido el privilegio de poder transmitir el partido de básquetbol, recalco el saludo de parte de Gonzalo Cobo, del equipo de Fútbol Manía, bueno, la verdad que ha sido un placer verlos en el campo de juego, y sobre todo como han trasladado la camiseta de la selección boliviana, teniendo en cuenta todos estos problemas que ahora salen a la luz, y justamente la pregunta va para el jugador calvo, o para el que desee, por lo menos, darnos nuevamente un resumen de todo lo que hemos escuchado internamente, porque ahora estamos saliendo en vivo por todas las plataformas de Fútbol Manía para todo el país, y bueno, sí, queremos que la gente lo pueda escuchar, por favor, y también el abrazo para Giovanni Vargas, el técnico de la selección boliviana, quien también ha contextualizado todos estos temas, entonces sí, efectivamente, queremos que la gente que está escuchando en este momento, en todo el país Fútbol Manía, pueda tener en cuenta todas estas quejas, y la pregunta directa, ¿quiénes son los directos responsables de esas amenazas que han tenido los jugadores? Gracias. Bien, bueno, Miguel, comentarte en cuanto a mi respuesta, vamos a aclarar esa situación, no hemos tenido tal vez el tiempo de trabajo que hemos tenido en este torneo, que han sido casi 15, 15, 16 días, ¿no? Pero sí, para los Juegos del Sur, sí nos hemos reunido alrededor de 12 días para poder trabajar, así que también no es exactamente cierto que nunca hemos tenido estas condiciones, sí hemos tenido los deportivos, solo una vez en Venezuela, hay que ser claros, y también ha salido a la luz pública esa situación, en Venezuela sí no hemos ido con deportivos, hemos tenido observaciones por parte de la organización allá en Venezuela en cuanto a esa situación, pero bueno, allá se tuvo que hacer, se tuvo que dar una solución inmediata, y bueno, después en todas las elecciones que hemos participado, siempre hemos tratado de estar lo mejor vestidos posible, ¿no? Siempre hemos tratado de tener las mínimas condiciones, y hasta en algún momento, como ha ocurrido ahora, también nos hemos comprado algunas boleras extra, nos hemos hecho confeccionar algunos uniformes extra, porque también sabemos de las limitaciones que tiene la federación, y bueno, nosotros también queremos poner de nuestra parte para que esto, para que por lo menos estemos bien vestidos para esta cita deportiva, ¿no? Así que, como te digo, primera vez que tenemos 15 días de trabajo, una vez, hay que ser claros, una vez no hemos tenido el deportivo, el buzo que normalmente se dice, y para los Juegos Sudesur hemos estado siempre, siempre con toda la, con toda la indumentaria, ¿no? Y además para los otros torneos, también como el año pasado, hace dos años contra Ecuador, hemos tenido toda la indumentaria deportiva requerida. Bueno, para la siguiente pregunta que hizo Álvaro, por favor, no sé quién quiere hablar, sobre los malos tratos, y un resumen. Bueno, creo, empezando los malos tratos que hemos recibido por parte de la encargada de la federación que nos ha nombrado, creo que nosotros no venimos en la selección un pequeño tiempo, venimos ya trabajando como 10 años en la selección juntos, y bueno, creo que nosotros también merecemos el respeto por parte de toda la federación. Bueno, luego, no hemos tenido la comida adecuada, posteriormente no hemos podido descansar bien por los colchones que no se encontraban en buen estado, simplemente creo que la mamá de Josh es la que nos ha dado muchas cosas, muchas comodidades, ha aliviado muchas cosas que nosotros requeríamos, pero después los cuartos eran sumamente fríos, no teníamos televisión, no teníamos, en un cuarto estaban metidos tres jugadores, entonces, en el otro momento de alguna lesión, no teníamos el medicamento adecuado, ni los medicamentos en ese momento, porque, bueno, se requieren medicamentos de inmediato, entonces, creo que nada de eso lo hemos conseguido mediante la federación, cada uno se ha pagado los medicamentos, hemos hecho lo posible para poder mandar a comprar y que nos atiendan, entonces, creo que nadie ha subido a la concentración, al albergue, a decir cómo estábamos o qué necesitábamos, entonces, creo que son muchos problemas que veníamos aquejando, y bueno, para que sepa toda la gente, que nosotros, las cosas que venimos diciendo, son las que hemos pasado, y desmentir las cosas que el presidente, en su momento ha dicho, en la prensa, porque, bueno, ahora saben las verdades, y, y solo, todas esas quejas, podamos solucionarlas, ¿no? Osvaldo. Bueno, buenos días a todos, la prensa, igual, para aclarar, ¿no?, otro, en el tema de amenazas, en el primer microcito, cuando se fue el primer microcito acá, bueno, lastimosamente, rompimos, no es que rompimos un grifo, ¿no?, sino que, se dañó, lastimosamente, no tuvimos cuidado, y recibimos una amenaza del presidente, no sé, el presidente o la, o su asistente, que era Valeria, que nos iban a castigar dos años, por, por un grifo, ¿no?, y, más o menos bien, nosotros vivimos de esto, y que nos castiguen dos años, es un perjuicio para nosotros, ¿no? Roberto Acosta, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, felicidades por el triunfo a todos, por el esfuerzo, por todo lo que nos cuentan, la verdad que, que tiene el doble de valor, nos han contado cosas básicas, dónde dormir, qué comer, en una época de la pandemia, en la que estamos viviendo, ¿ha habido protocolos, se han sentido cuidados, o estoy exagerando demasiado, al preguntar esto, ¿cómo se han sentido, en esta época de pandemia, con el trato de la federación? Nosotros estábamos, en el albergue, en el coliseo, no podíamos salir, pero tampoco salíamos, con un cuidado propio, no sabíamos que, en caso de dar positivo, nos perdíamos todo eso, lo que sí cabe recalcar, que al momento de, de ir a la ciudad de Potosí, a jugar el partido amistoso, el partido, era para recaudar fondos, para apoyar a la selección, ¿no? Hacenemos a ir por eso, porque sabíamos que, si bien existían los fondos, en el partido podía, se podía hacer algo, para mejorar las condiciones, ¿no? Al momento de llegar allá, los protocolos eran, básicos, por no decir ninguno, al momento del partido, tampoco, teníamos la seguridad, pero aún así, decidimos jugar, porque ya la gente, ya ha pagado sus entradas, ya no se encuentra relleno, decidimos jugar, y bueno, lamentablemente, en ese partido, es donde, el juego de Axel y Saga, se contagia el coronavirus, ¿no? Por eso queda, a jugar en la selección, nosotros obviamente, con mucho miedo, con mucho temor, nos dirigimos nuevamente, a la ciudad de Tarija, a aislarnos, para esperar, las personas que se, ¿no? Entonces, creo que, no se manejó con cuidado, el tema de las, de la red de seguridad, y el claro ejemplo, es la situación de Axel, ¿no? Que es uno de nosotros, y nos ha penado profundamente, que nos pueda acompañar. Giovanna Bernabé, por favor. Perdón, la única prueba PCR, que le hicieron, fue antes de Ecuador, perdón, perdón, perdón. No, las pruebas PCR, se han venido haciendo, en cuatro ocasiones, en cuatro ocasiones, antes del partido, contra Ecuador, justamente hoy, tenemos la última, y llegando a Ecuador, tenemos otra. Ahora sí, buen día, buen día, a toda la selección boliviana, bueno, también, de mi parte, felicitarlos, un buen día, al cuerpo técnico, profesor, con todas estas, estas denuncias, que se están realizando, además de que, se viene, el partido de vuelta, ¿en qué condiciones, estaría viajando, Bolivia a Ecuador? Bueno, yo creo que, tenemos las condiciones mínimas, para poder ir, ¿no? Estamos yendo, obviamente, en un vuelo, a las cuatro de la mañana, llegando a las diez, a Ecuador, seguidamente, tendríamos un entrenamiento, allá en Ecuador, si no me equivoco, a las cinco de tarde, para luego, tener otro entrenamiento, al día siguiente, antes del partido, ¿no? Obviamente, las condiciones, no son las, las condiciones morales, se podría decir, no son las óptimas, por todos estos problemas, que hemos tenido, tal vez, algunas personas, han dicho, de que, ya era una excusa, que estaban inventando, los jugadores, para, al ver que Ecuador, tal vez, era un equipo, con mucha altura, con mucha fuerza, pero ustedes, se han dado cuenta, que el día sábado, estos jugadores, han demostrado, realmente, de lo que están hechos, ¿no? Que a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, ellos quieren hacer historia, quieren demostrar a Bolivia, y a sus familias, que, que, pueden ganar los partidos, pueden hacer lo mejor posible, yo creo que, un, el mejor ejemplo, que han podido dar, ha sido el día sábado, que a pesar de todas, esas dificultades, a pesar de que, sabemos, y conocemos, los, los, los límites, de la federación, han hecho todo eso, ¿no? Han hecho todo eso, y esperamos poder hacer, mucho más. Clásico Deportivo, por favor. Buenos días, profesor, ¿me escucha? Bueno, antes que nada, un gran abrazo, a todos ustedes, una felicitación, por la victoria, del, el día, sábado, profe, y, y bueno, qué, qué pena, y qué tristeza, escuchar todos estos relatos, que, que esté pasando, con nuestra selección, en concreto, mi pregunta iría, para Armando, sí, dos cosas, la primera, en la entrevista, que le hacen al señor Coronado, menciona que se le ha devuelto, todo lo, lo de los pasajes, que, que han invertido, podríamos decirlo así, para que puedan llegar al país, y si se les ha, y si se le ha devuelto, ese dinero, por un lado, y por otro, este, el día que él llega a Tarija, observamos que llega prácticamente solo, no los recibe nadie, sube a un taxi, y bueno, la verdad que a uno le llamó hasta la atención eso, que ningún dirigente se haya acercado, a recibir a un regional, en este caso, jugador que, que viene de España, entonces, por un lado, Armando, te reitero, eh, si te devolvieron lo que invertís en el pasaje, para venir desde España, y por otro, bueno, no sé si hasta el taxi, creo que te pagaste ese día. hola, buenos días, pues, respecto a la introducción del pasaje, se devolvió, es verdad que es tarde, en ese sentido, porque, además, llevábamos ya unos días esperando, y, no recuerdo mal, creo que se devolvió el tiempo, por lo menos, y, y es verdad que se devolvió el momento, entonces, ese tema, podría quedar avanzado, y respecto al tema del, del aeropuerto, creo que hubo una, un, un error de logística, puede ser por, la hora de llegada, o, o lo desconozco, y no, no hubo una, la indicación, entonces, decidí tomar el, tomar el taxi hasta el policero, y, luego, luego se me comunicó, que estaban llegando al aeropuerto, pero yo ya, yo ya estaba en el policero, cuando se estaba viniendo para él. Bien, Overtime con Melo, y después, Trans, con todo. ¿Cómo están, jóvenes? Giovanni, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo está toda la selección? Bueno, creo que desde el día de ayer, ya se, ya se sabe toda la historia, de Joshua, y los tratos, yo lo que quiero saber es, ¿cómo está la cabeza, de, de, de todo, de todo el equipo, para lo que viene, que es el partido con Ecuador, cambiaron los tratos, después de todo esto, la alimentación, nutricionismo, y todas esas cosas, ¿causó algún efecto, todo lo que pasó, desde, desde ayer? Bueno, vale la pena aclarar, que desde el momento, que hemos llegado al Hotel Vendimia, estamos muy bien, ¿no? O sea, los parques tienen calma, tenemos buenas camas, buena alimentación, tenemos absolutamente toda nuestra disposición, así que, realmente, estamos bien, acá en el Hotel Vendimia, estamos súper bien, y, y bueno, realmente, hoy tenemos práctica, nos vamos a concentrar ya a lo que viene, en Ecuador, y, bueno, pese a todo, nosotros nunca hemos perdido el enfoque, de, de cuál es nuestra meta, ¿no? Que es, pasar así en el espacio. Gracias, Giovanni, ¿cómo están chicos? Muy buenos días, hace mucho frío aquí en Cochabamba, por eso estamos, vestidos así. Bueno, felicitarles primero por la gran victoria conseguida el día sábado. En verdad, este tema de los malos tratos que han recibido por parte de la Federación Boliviana de Broncesto, es noticia que ha circulado a nivel internacional, incluso, las amenazas que ustedes han sido objeto, si acaso denunciaran a la prensa estos malos tratos. Bueno, particularmente conversé con el señor Coronado, le hice escuchar muchas cosas, y sobre todo reclamar, la asistencia que ustedes tuvieron a la ciudad, de Potosí, a ese partido amistoso con el resto de Bolivia, para que ustedes tengan un mejor trato económico, si es posible, sean reconocidos con algún soporte económico. el pasado sábado nos dan una gran alegría, y por eso es de que yo esta pregunta, no sé, en este mundo de amenazas, como han sido ustedes amenazados, extorsionados de alguna manera, hay alguna forma también de que ustedes presionen al señor Coronado, porque ahora la Federación tiene una buena calidad de dinero, de que si no son reconocidos económicamente, por lo menos para recompensar todo ese sacrificio que han hecho, llegando a la ciudad de Tarija, no hay una forma de que ustedes presionen y decir, señores de la Federación, no nos dan un trato económico, por lo menos que sean reconocidos económicamente con algo, o no viajamos a la ciudad de Guayaquil, han considerado ese aspecto, solamente eso, por favor. No, para nada, o sea, nuestra meta, digamos, no es hacer una extorsión a la Federación, ¿no? Sabemos que ha tenido un buen recaudo, incluso en Potosí, digamos, se nos informan que tienen un informe de mil personas, pero en todos los periódicos, la prensa, nosotros que lo hemos visto, ahí habrían fácil más de tres mil personas, pero bueno, son temas apartes que ellos sabrán cómo manejar, pero nosotros no estamos acá para extorsionar ni exigir un sueldo ni nada, lo único que hemos hablado con el señor presidente y se nos dijo que había las posibilidades, es de que se nos devuelva todo lo que es nuestro, nuestro dinero desde los pasajes del primer microciclo, que todo eso se nos devuelva, es lo que hemos pedido, y tenemos, o sea, el señor Coronado nos dijo que era factible, era posible que iba a estar en marcha todo eso. Perfecto, perfecto, gracias. En algún momento, acotando a lo que dijo Cristian, se pensó hasta no jugar en el partido el día sábado, hasta que les devuelvan el dinero que les corresponde tanto a Josh como a Armando, eso yo creo que hay que ser claros, pero después en el hecho de que nosotros, por lo que ha pasado, por lo que ya ha pasado, decidamos no jugar, eso no es para nada factible, porque nosotros, como les decía, todos los jugadores y cuerpo técnico aquí presentes, queremos tratar de hacer historia y queremos demostrar que Bolivia ya tiene otro nivel, y creo que como decía Cristian hace un rato, tenemos el respeto ya de todo Sudamérica, tenemos el respeto de los equipos a nivel Sudamérica, tenemos el respeto de los árbitros, que antes no pasaba, antes cuando íbamos a nuestras primeras selecciones, por ejemplo el 2013, era como decir quiénes eran ellos, pero ahora ya nos conocen, ya saben quién es un Cristian Camargo, ya saben quién es un René Calvo, un Martín Ochoa, y eso yo creo que también molesta a los chicos, porque a nivel Sudamérica somos, se podría decir, ya reconocidos por lo menos dentro del ámbito del básquetbol, y que nuestra federación, en algún momento hasta pregunten, quién eres vos, no te conozco, quién, no sé, simplemente ninguniar a los jugadores, eso es bastante complicado, ya que a nivel sudamericano, ya no conocen entrenadores, no conocen jugadores, no conocen árbitros, y saber que en tu propio país, tengan la, tal vez la falta de conocimiento, en ese sentido de saber, quiénes son nuestros jugadores, que ya vienen participando tanto tiempo, liga también ha sido algo chocante, bueno, aquí está presente la mamá de Joss, no sé si puede prender su micrófono, señora Liz. Sí, buenos días, bueno, de mi parte, yo también quería compartir algo que Armando compartió, y para ser honesta, en este momento a mí, ya no me interesa qué es lo que van a hacer por mí, o por mi hijo, pero igual, para nosotros, ayer teníamos que llegar a salir de Tarija, llegar aquí a La Paz, y no, nadie fue con nosotros al aeropuerto, tuvimos que nosotros llamarnos un taxi, bueno, dos taxis para que nos lleven al aeropuerto, llegamos a La Paz, no nos recibió nadie, entonces era, ok, ahora tenemos que buscar taxis que nos lleven al hotel, no, esas pequeñas cosas, no solo para nosotros, pero para los jugadores, la atención, que ellos, ellos necesitan recibir, no, que esas cosas me molestan a mí, especialmente para una selección boliviana, esos jóvenes trabajan fuerte, entonces se les debe dar esas, pequeñas cosas, no es pedir mucho, y yo hice lo que tuve que hacer, para traerle a mi hijo aquí al hotel, y ya estamos, eso, yo quería compartir, esa parte, porque también le preguntaron a, a, a Armando, gracias. Muchas gracias señora Liz, bueno, realmente nos sorprende, cada vez más, toda esta situación, no, ustedes saben, que Dios viene de la mejor liga del mundo, y el hecho de que, de que pasen estas cosas, recién nos acabamos de enterar todos nosotros, y realmente es una, vergüenza ajena, no, le pedimos mil disculpas, por todo lo que ha pasado, en esta selección, señora Liz, yo creo que tampoco ha sido la manera de, de que lo despidan a Dios, pensábamos que todo ya estaba, ya estaba coordinado, pero vemos que no es así, y tiene toda la razón, ¿no? Porque yo también, en algún momento, solicité que alguien lo espere, Armando Choque, allá en Santa Cruz, y creo que, más bien, tenía un familiar allá, y de esa manera, él pudo ser recibida en Santa Cruz, para luego embarcarse en otro, en otra, bueno, en el otro avión que tenía que tomar, y eso es algo bastante preocupante, porque sabemos que la federación tiene miembros en todo Bolivia, porque suponemos que han sido elegidos por una cantidad importante de delegados, de presidentes, y yo creo que en ese sentido también se debería haber hecho algo, así que nuevamente, mis disculpas, ha pasado momentos que tal vez no debería haber ni siquiera visto, señora Liz, pero bueno, nos solidarizamos con usted, y bueno, esperemos que podamos contar con ustedes más adelante, no sé si en una concentración acá en Bolivia, porque no sé si ya, yo creo que siendo usted, yo por lo menos la pensaría dos veces en volver, pero esperemos que nos pueda acompañar en Chile, por lo menos para la concentración, cuando ya podamos estar pisando suelos chilenos, y todo sale bien el día miércoles, Dios quiera que todo salga bien, y podamos soñar con esa opción, Moisés Deportes, y Miguel Justiniano después, por favor, y con eso ya estaríamos terminando, porque tenemos que ir a hacer la prueba PCR. Buenos días a todos, primero felicitarles a la selección boliviana, a toda esta camada, dejadores muy talentosos, y la verdad que el día sábado nos hemos sentido muy orgullosos, muy emocionados, encandilados, nuestra manera de apreciar el partido, felicitaciones también al cuerpo técnico Giovanni, bueno, más allá de todo este análisis que se ha hecho a nivel nacional por la prensa, y sobre todo la preocupación por toda la gente, la opinión pública a nivel nacional e internacional, que es algo que realmente, quiera ser o no, nos hace quedar en cierta manera en vergüenza a los tarijeños, porque como tarijeños somos hospitalarios, somos muy buenos anfitriones, y la verdad creo que es una situación aislada, en la conducta del dirigente sindicado. Quiero departar esta situación, que ya lo hemos hablado mucho, quiero ir a la parte deportiva, Giovanni y Cristian Camargo, preguntarles cómo va a plantearse este partido contra Ecuador, a quien ustedes ya lo han conocido, ya lo hemos palpado, ya lo hemos testeado como quien dice, y hemos visto que Ecuador evidentemente tiene un muy buen juego aéreo, seguramente ellos serán fuertes en su reducto, ¿cómo lo van a preparar este compromiso? La pregunta para los dos, desde su perspectiva obviamente, Cristian Camargo, un referente del básquetbol, y por supuesto, profesor. Bueno, ya tenemos la experiencia de hace dos años, ¿no? Y en el partido de vuelta fue muy físico, los árbitros estaban mucho más al margen, no se dejaban el juego muy duro, y sin duda va a ser igual, va a ser un juego muy físico, muy duro, de mucho contacto, en el cual nosotros tenemos que dominar, manejarnos 24 segundos, tenemos que tener ofensivas muy largas, tener que volverlo al partido a un río, y bueno, cuidar nuestra ventaja, sin dejar de hacer el balacero que sabemos, ¿no? Bien, y en cuanto al tema táctico, en el tema de los rebotes, pues obviamente Josh nos va a hacer mucha falta, porque ese día ha bajado una cantidad importante de rebotes, con la capacidad de salto que tiene, pero nosotros tenemos que saber, ante la ausencia de él, que tenemos que hacer algo extra, tenemos que hacer algo más, hemos venido trabajando en muchísimas situaciones ofensivas, tácticas, como para poder revertir esta situación, y creo que, bueno, confío en los muchachos, confío en todos ellos, porque han demostrado mucha hidradía en el partido del sábado, a pesar de las diferencias físicas que existen de nuestro país, a cualquier otro país, no solo Ecuador, a cualquier otro país, ellos siempre han sabido responder, y espero que, que esta vez no sea la, no sea diferente, ¿no? Ellos, yo creo que van a tratar de tomar todos los rebotes posibles, van a mejorar en su bloqueo, que se les ha insistido durante todos los entrenamientos que tuvimos, y ojalá todo salga muy bien en ese partido. Bueno, finalizando aquí con Miguel Bustiniano, que tiene levantada la mano, saludos. ¿Cómo están muchachos? Un gusto de verlo, muy buen juego el que han tenido, gran saludo. Pasa rapidito, lo mío no es pregunta, lo mío es, felicitarlo tanto por el rendimiento que han tenido, y la otra por sacar a la luz todos los problemas que siempre hemos tenido, como jugadores, ¿no? Lastimosamente, siempre he sido amedrentado, o amenazado por la dirigencia, y bueno, así como decimos vulgarmente, ya reventó esto, ¿no? Que siga adelante, que los dirigentes se den cuenta que los protagonistas son ustedes, los que están en la cancha. Pueden haber muchos dirigentes, pero los que juegan son ustedes. Felicitarlos a todos, y que esto siga, para que las condiciones cambien, y a ganar con todos. Un saludo, un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias. Bueno, últimas dos preguntas, por favor, Carlos y Rodolfo, comenzamos con Carlos. Bueno, en primer lugar, buenos días, un agradecimiento, y una felicitación a todo el seleccionado, por su entrega, por su capacidad demostrada en el campo de juego, por un trabajo en equipo, que ha permitido sacar 34 puntos de diferencia, que es loable, y es digno de destacar. Lamentablemente, estas cosas que ustedes nos comentan, la hemos venido conociendo en días anteriores. no nos sorprende, no nos sorprende que a nivel de una federación, o a nivel del viceministerio, tengamos poco apoyo al deporte, esto es de años, y en todas las disciplinas, y es una vergüenza, porque toda la vida se pide el rendimiento, pero no premiamos el fruto de ese trabajo, de ese sacrificio. Yo, Pondero, felicito al cuerpo técnico, felicito al entrenador Giovanni, por la dedicación que le da. Como tarijeño, me da pena, lástima, poder decir, de que se haya tenido un maltrato en Tarija. En Tarija siempre hemos abierto las puertas, hemos tenido la mejor predisposición, para los que nos visitan siempre. Solamente, instarles muchachos, a dar un paso adelante, pensar de que lo que ha ocurrido, es una nebulosa que se ha presentado, ustedes son una representación de Bolivia, estamos seguros de que su capacidad en Guayaquil va a ser demostrada nuevamente en el campo de juego, y ojalá lleguen a la clasificación, y por supuesto a Japón. Entendemos que esto es preocupante, lo que ha ocurrido en Potosí, en Tarija, con esta concentración, el tema de la pandemia, la falta de buen trato, la alimentación. Dejemos a un lado, ya se conoce, creemos que esto es un ejemplo, y que los dirigentes nuevos de la federación, tienen que pensar primero, no estoy hablando solo del presidente, estoy hablando de toda la directiva, tienen que trabajar para cuál han sido elegidos, porque de lo contrario no están cumpliendo, y no tenemos que echarle la culpa a una sola persona, y si hay falta de culpa a una sola persona, habrá que pensar en el futuro para el básquetbol boliviano. Una vez más, desearle lo mejor éxito, que tengan una brillante participación en Guayaquil, y muchas gracias por la grata alegría de habernos dado, aquí en Tarija, un triunfo tan merecido. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Rodolfo, para terminar, por favor. Bien, muchísimas gracias. Los colegas que están presentes. No se escucha nada, Rodolfo. No se le escucha nada, en absoluto. Profe, si me permite, por favor. Sí, sí, enseguida, por favor. Sí, por favor. Bueno, bueno, no se le escucha nada, don Rodolfo, esperando que pueda. Hola, ahora lo escuchan, hola. Ahora sí, ahora. Ahora sí. Ya, ya, perfecto, muchísimas gracias, un placer saludarles a todos, y que la conferencia de prensa, para escuchar estas quejas, también haya servido para que, cuánta gente del periodismo deportivo, se haya reunido en nuestro Zoom. En principio, yo quiero alegrarme mucho, porque, es una satisfacción tremenda al pueblo boliviano, que ha visto y ha escuchado toda la participación, lo han hecho excelentemente bien, y nos han hecho sentir realmente orgullosos, y felices de haber visto una selección, como usted lo ha hecho en varias entrevistas, Giovanni, que usted ha tenido la suerte de dirigir, a esta camada gloriosa del básquetbol boliviano, realmente es una maravilla, qué pena que haya sucedido todas estas cosas, que nos han ignorado, y realmente, como alguien lo dijo, sentimos esa vergüenza ajena, pero que tenemos que salir adelante. Y es precisamente esta mi consulta, porque yo comencé ya, a tener mis dudas, de la organización, al momento del arribo de, Luis Armando, choque al aeropuerto, prácticamente, no tenía, entre comillas, estaba con, solamente el celular, viendo a qué lado va a ir, cómo va a ir, con alguien que espere, etcétera, realmente, ya dije, aquí las cosas están mal. Sin embargo, Giovanni, a veces, de los traspiés, a veces, de los sufrimientos, uno saca fuerzas de flaqueza, en consecuencia, estos malos momentos, que han pasado, que les sirva para fortalecerse, para que vayan a Ecuador ustedes, y aumenten la gaza, aumenten el coraje, y nos vuelvan a dar satisfacciones. Qué pena que haya sucedido esto, pero esto que les fortalezca, porque, como alguien lo dijo, ustedes son los actores, ustedes son los que nos tienen que, dar las alegrías, la diligencia, con toda seguridad, va a ser una culpa, y ojalá que sea. Felicidades a cada uno de ustedes, muy bien Giovanni, que Dios lo bendiga, y sigan dándonos alegría. Muchísimas gracias, don Marco, lo visto por ahí, levantando la mano. Gracias, profesor, y igualmente, a todos los integrantes, del seleccionado nacional, como tarijeños, nos sentimos, somos muy apenados, porque haya sucedido, un hecho de esta naturaleza, somos buenos anfitriones, siempre los tarijeños, y teníamos la confianza, siempre de que, iban a tener una recepción muy cálida, especial, tomando en cuenta la presencia, además, de un jugador como, Josh Ripsky, va a estar acá, con nosotros, y que, la expectativa era muy grande, no solamente en Tarija, sino en todo el país. Yo, deseo, fervientemente, que, nuestra selección, clasifique, que pueda avanzar, a una siguiente fase, y puedan estar después, jugando en Chile, pero también, insto a mis colegas periodistas, no solamente hablemos de fútbol, también hay otros deportes, y el básquetbol, es uno de ellos, yo sé que ahora todos, se han prendido, por esta situación, que se ha presentado, de dar una conferencia, de esta naturaleza, pero también, hay otros deportes, que necesitan el apoyo, y el respaldo, de los periodistas deportivos, y esto a los colegas, del interior del país, especialmente, para que en nuestros programas, no solamente tengamos, que hablar del fútbol, y el fútbol, hablemos también, de otros deportes, y el básquetbol, hoy por hoy, nos está dando, una gran alegría, como siempre nos han dado, nuestros deportistas, nada más que eso, felicitarlos, sigan adelante, Bolivia está con ustedes, y muchas gracias, por lo que han hecho muchachos, y a usted también profesor, muchas gracias, y mucho éxito, de aquí en adelante. Muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias, a todos por estar presentes, gracias por poder escucharnos, era necesaria, esta conferencia, a solicitud, tanto de los jugadores, como del cuerpo técnico, ante algunas situaciones, que han pasado, durante estos días, y también, a la conferencia, que dio el presidente, el día de ayer, creo que las dudas, han sido aclaradas, como bien han dicho, como bien han dicho, todos los jugadores, creo que no, nosotros no estamos mintiendo, no tenemos por qué mentir, tampoco no tenemos, por qué quedar bien, ante ustedes, ni tampoco, quedar bien, ante otros dirigentes, simplemente, hemos dado, nuestros puntos de vista, lo que realmente ha pasado, y bueno, lamentablemente, esta ha sido la situación, y bueno, nosotros seguimos, con la frente en alto, para poder, sacar el partido, gracias, ahí, que lo, Mingo dio algunas palabras, que es un, ex seleccionado nacional, que también ha vivido, nuestra situación, y esperemos que, que bueno, esto en algún momento, cambie, ya vamos siete años con esto, de cierta manera, ha cambiado, pero yo creo que, con un poco de organización, y un poco de trabajo, sencillo, sincero, van a, se va a poder lograr, muchas otras cosas más, por el bien del BASTE, bueno, muchísimas gracias a todos, por su presencia, y bueno, esperemos, estamos a su disposición, para cualquier otra situación, muchísimas gracias. 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 Muchas gracias a todos.